Maredón Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeo Con aire despagador Entró a su casa señora Entró a su casa señora Con la guitarra canora Templada por mi fervor Cada clavica una flor Y cada cuerda cantora Una pulsación sonora Que resta ya con amor Para vibrar en su honor Mi lindísima señora No se acostumbra actualmente Este estilo de canción Este estilo de canción Se fue con la expedición Del fallador elocuente Pero siento de repente En esta noble ocasión Debo hacer una excepción Para cantar gentilmente Mis décimas operentes Que dedico al vapero Afebo con su licencia O tal vez con su perdón Reandar la improvisación Y borrar mi inexperiencia Cegado por la impaciencia No metí la incorrección De hacer la salutación Olvidando mi prudencia De festejar en la ausencia Al general Juan Pedro Él es el verbo mayor Y usted la mayor templanza Y usted la mayor templanza Él es la punta de lanza Y usted la punta de amor Él es un grito de honor Que hasta el deber no se alcanza Y usted la mano que amansa Cuando castiga el dolor Él es el gran sembrador Y usted la gran esperanza Él es el gran constructor De la patria liberada De la patria liberada Y usted la descamisada Que se juega con valor Los dos soncidos de amor Son vanguardia en la cruzada En las pasas emocionadas Al brillo de ese fervor Al jurado con honor Morirá en esta patria liberada Morirá en esta patria liberada Canté en su casa señora Con la guitarra sonora Temblada para su honor Perdóneme si al favor De su mano acogedora Mi pobre pusa cantora Él no supo cantar mejor Al restallar con amor Morirá en esta casa señora Morirá en esta patria liberada La voz triste y sentida de tu canción Desde otra vida me dice adiós La voz de tu canción Que en el temblor de las campanas Te hace bocor El cielo azul De tus mañanas llenas de sol Una lágrima tuya Me moja el alma Mientras rueda la luna Por la montaña Yo no sé si has llorado Sobre un pañuelo Nomorándome Nomorándome Con desconsuelo Tal vez con este canto Puedas saber Que de tus santos No me olvides 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 Gracias por ver el video.